Vamos a terminar de configurar todas las cosas. Perfecto, ahí está. Eso está también. Ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Es esto por aquí. Esto aquí. Eso está perfecto también ya. Que me falta, que me falta. Los móviles. Bichillo noventa y siete. Dice buenas. Buenos días, bichillo. Qué cabrón. Ya viene aquí a poner nervioso a mí, ¿no? Aunque, tío. Tío, no ves ayer, ¿eh? Hostia, Pedrín. Espero tener la mitad de la suerte que tuviste ayer. Bichillo noventa y siete. Dice que desastre. Joder. Joder. Bueno, esto está ya todo, tío. Que yo sepa. Venga. Venga, nos metemos en el juego. Vamos a ir calentando un poco. Espero que haces primero, tío. Campeón de la Superliga, tío. Súper difícil lo que has hecho, tío. Puto máquina. Vamos a recoger la recompensa. O me toca a mí que es sufrir tela con el Porche, tío. Venga, va a hacer primero desafío diario. Vamos a ir calentando un poquito. Ahí está. Esperamos que también quiente la gente. Y viene el desastre de hoy. Hoy toca el desastre. Hoy toca el desastre. Solamente cambiamos la rueda. No nos metemos... Ah, no se puede meter en configuración. Venga, del tron para adentro. Empieza en 50. Izquierda 6 sobre rasante. Para derecha 6 sobre rasante muy larga. 30. Buena suerte. La graciasito. Vamos al día. 5, 4, 3, 2, 1, dale. 50. Izquierda 6 sobre rasante. Para derecha 6 sobre rasante muy larga. 30. Derecha 4. Izquierda 6 sobre rasante muy larga. Izquierda 3 sobre rasante. Y recorta derecha 3. Larga. Se abre 6 sobre rasante. 30. Izquierda 6 sobre rasante larga. Ojo 30. Tira a la derecha 4 por puerta muy estrecha y rasante. A la derecha 6 larga. Ojo al agua. 30. Izquierda 4 sobre rasante. Y recorta derecha 4. Y recorta derecha 4. Larga. Y recorta izquierda 5. Frena. 30. Tiro recorta izquierda 4. 4. Tira a la derecha. En torno a bala. 50. Izquierda 6. 120. Sobre el puente estrecho. Izquierda 6 larga sin tierra. No anda. Respiro 3. 30. Derecha 4. Sobre rasante larga. Izquierda 4 larga. Sobre rasante. 100. A la derecha 6 muy larga. Se cierra 5. Sobre rasante muy muy larga. Se cierra 3. 30. Recorta izquierda 4. Sobre rasante larga. Para derecha 5. Sobre rasante. Se cierra. 30. Derecha 5. Sobre rasante. Sobre macho. En señal. Recorta izquierda 4. Para derecha 5. Larga. 80. Ciro no sobre derecha 3. Larga. Se abre sobre rasante. Y rasante 50. Rasante izquierda 4. Larga. Se cierra. No ataje. Se abre. Sobre rasante. Para izquierda 6. Sobre rasantes. Cuenta. Rasante. Izquierda 5. Para ojo. Derecha 3. Se cierra. Sobre rasante. Y frena izquierda 5. Larga. Sobre rasante. 30. Ciro no sobre derecha 3. Larga. Se cierra estrecha. Se abre. Se abre larga. Sobre rasante. Para ojo. Estrecha izquierda. 3. Sobre rasante. Para derecha 6. Inquierda 3. Larga. Para derecha 4. Sobre rasante. Quebra izquierda 4. Se cierra. Se abre larga. De derecha 4. Se abre larga. Se abre sobre rasante. 30. De derecha 5. Sobre rasante. 30. De derecha 6. Sobre rasante. A mí que pago la marcha Y a fondo derecha 6 larga 130 Sigue al centro sobre rasante Para derecha 6 Y sigue a la derecha 200 Derecha 4 muy larga Se cierra un chica derecha Me encanta esta curva tío Radiar a dar un 44 Dice que oca Muy buenas Que tal Aquí me ha pasado un montón de veces Eso tío A ver Ha detenido Ha detenido la suerte que tu eh La misma suerte que tal Esa me la comí En PC tío Radiant No se ve No se ve Gira a la derecha 1 Se abre por puerta estrecha 30 Gira a la izquierda 1 Se abre por puerta estrecha 120 Recorte izquierda 6 Sobre badén Para derecha 5 Se abre rasante Muy muy larga Se abre sobre rasante 50 Tú no haces la etapa diaria nunca Bichillo Sigue recto al centro Sobre rasante 100 Sigue a la izquierda Salto sobre rasante 120 Bichillo 97 Salto y derecha 5 De ahí siempre No atajes 100 Sigue al centro Sobre rasante Gran salto 40 Izquierda 4 Larga Se abre para derecha 6 70 Derecha 4 Larga Se abre Izquierda 4 Larga 30 Derecha 6 Se abre larga Y frena Izquierda 6 Radiant Larga 44 Dice que no os juegas Pues Deerrally 2.0 Assetto Corsa Eurotrack Simulator 2 American Track Tengo un buen trazo de juegos Y Racing A los que más juego Son a Deerrally 2.0 Y Y al Eurotrack Bueno, para ser la primera no está mal No a velocidad Bichillo Pero bueno El 347 Mira, aquí está Cribillay Mira A ver cuánta gente más o menos hay Vamos a llegar hasta el 1000 Pues hay un montón de gente, ¿eh? A ver, un momento Llega más hasta el 1000 Y yo calculo mi manera Más o menos 1000 2000 3000 De 4000 personas más o menos 4000 personas al 347 No está mal Venga, vamos a hacer otro Vamos a esperar un poquito a Bichillo Bichillo97 Dice pasa el directo por el Discord de la Superliga Bichillo97 Dice para qué entre gente Pero no sé, tío Porque es que me pongo más nervioso Bichillo97 Dice si quieres claro, jaja A ver, vamos a ponerlo Vamos a intentarlo A ver, a ver, a ver ¿Dónde está esto? Un segundito Aquí Y estamos en la Superliga Esta es la Superliga Junior Es la que toca ahora Y ahora me tengo que meter aquí 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 Ya está puesto En serio Radiant Alarm 44 Dice qué hora es en donde vives Ya está puesto En serio Aquí son las 11 y 27 Las 11 y 27 Venga, vamos a coger El Legacy Que apenas nunca lo cogemos, tío Cambiamos el logotipo De Ford Y ponemos el de Subaru Mira, Alemania Me mire bien Buah Por cierto, llueve en una etapa de Alemania Bichillo La Superliga 4 ¿Es alguna con lluvia? ¿Es alguna con lluvia? Empieza en 50 Izquierda 6 Sobre rasante 80 Buena suerte 5 4 3 2 1 Dale 50 50 Izquierda 6 Sobre rasante 80 Derecha 5 Sobre rasante Para engaño Izquierda 4 Derecha 2 Sobre rasante Larga Y a fondo Al centro Sobre salto 50 Izquierda 6 Sobre la VEN 200 200 Giro No se ve Horquilla izquierda Se abre 120 Sabe que pasa que Alemania no me la se bien Tio Pichillo Mira que hemos corrido bastantes veces últimamente Pero No se ve Horquilla a la izquierda Para horquilla abierta Derecha Cuesta arriba 100 No atajes Derecha 5 Para izquierda 4 Larga Se abre Frena derecha 4 Sobre rasante Bache Para no se ve Horquilla izquierda Esta se mece Para horquilla derecha Se abre 50 Uff Derecha 4 Muy larga Se cierra No atajes Para izquierda 4 Muy larga Se cierra 3 Para derecha 4 Sobre rasante Larga Se cierra Para izquierda 5 Para derecha 4 Se cierra 60 Sobre rasante Izquierda 6 Izquierda 6 50 Horquilla derecha Ojo Patajes Para horquilla abierta Izquierda 120 Sobre rasante Es cuadra derecha Sobre rasante 200 200 200 Sigue a la derecha Para giro a la izquierda 4 Se abre a fondo Sobre rasante Para ojo Sigue a la derecha Sobre rasante Para nueva tazes Izquierda 4 Larga Se cierra 3 Se cierra Y sigue a la derecha 50 Izquierda 6 100 Derecha 4 Se cierra Sobre rasante 120 No tiene acierto Aquí En esa curva No atajes Izquierda 4 Larga Se abre Sobre rasante 100 Giro a la derecha 4 No atajes Para giro Izquierda 1 Me la pegué 200 No atajes Derecha 4 Larga Frena 30 Tiro No se ve Es cuadra Izquierda Se abre Sobre rasante Cuesta arriba Para izquierda 5 Larga Para derecha 5 Larga Se cierra 3 No atajes Oh mira Se abre 100 Izquierda 4 Se cierra Sobre baches Pichillo está por ahí Sigue al centro Sobre rasante 50 Giro No se ve Es cuadra Izquierda Y yo Cómprate unos cascos Estoy para hablar Mándabas tú Derecho Izquierda 2 130 Chicane Entrada derecha Se estrecha Izquierda 2 Derecha 2 150 Rasante Y giro Dos Giro 97 Dice los tengo Pero no me los pongo 120 No da vergüenza Al principio No da vergüenza Se cierra Cuenta Pichillo 97 Dice para los próximos Me los pongo Claro Está guay Tío Dice mucha vergüenza Jajaja Claro Tío A mí me ha pasado Desde el principio 80 Derecha 6 Larga Para izquierda 5 80 Rasante 50 Giro No se ve Izquierda 3 Se abre 50 A fondo Rasante 120 Rasante Y giro No se ve Derecha Hay alguna mojada En la subida 4 No 250 Por Baden Es cuadra Derecha No atajes Pichillo 97 Dice no Giro Izquierda 3 No atajes Se abre Para izquierda 5 Pichillo 97 Dice todo seco Si no Recuerdo mal No atajes Guay tío Menos más Rasante Para derecha 6 Muy larga Sobre baches 100 A fondo Rasante 120 Giro tarde Horquilla derecha Entre balas Para izquierda 6 Para derecha 6 Larga Se abre Sobre rasante Para izquierda 4 Larga Para derecha 4 Larga Cierra 3 Patajes Ahí está ya Nuevo seguidor Nuevo seguidor Nuevo seguidor Nuevo seguidor ¿Qué es? ¿Quién es? Jack Risse Bienvenido al canal Tío Ha salido bien La alarma Ahora ¿No? No se ve Es cuadra Izquierda Se abre 200 200 A fondo Rasante Larga 80 Izquierda 6 200 A fondo Gran salto 120 A fondo Rasante 100 Rasante Y derecha 5 Sube rasante Frena Izquierda 6 Y giro No se ve Es cuadra Derecha 100 Giro No se ve Es cuadra Derecha No hay que nada que sufrir Pichillo 120 120 Rasante E izquierda 6 Larga 70 A fondo Izquierda Sube rasante 100 Derecha 5 Larga Se cierra Para izquierda 5 Larga Se cierra Para beta De larga 180 Paramos Bienvenido Oscar Grise ¿De dónde eres, tío? El 460 De A ver 1000 2000 3000 De 3600 A 3700 Personas Bueno Vamos a hacer un pequeño calentamiento con el porch ¿No? Bichillo 97 Dice Me voy, tío Que a las 12 del mediodía Tengo peluquero A ver si me da tiempo a verte Si no, te veo luego Ok, bichillo, tío Gracias Espero que vaya bien, tío Muchas gracias, chulo Hablamos, ¿vale? Aquí tenemos a bichillo Number one Y le voy a subir a 4 Porch Porch Perdón, un momentito, tío Un momentito Vamos a hacer el primer calentamiento Y le metemos ya en el campeonato Era Perdón, ahí no Aquí, contra el O Alemania Era este Con el Porsche Y no metemos en el campeonato Ya, tío Neumáticos blandos Configuración del vehículo Cargamos la configuración Alemania Porsche Seco Ahí estaría Y vamos a darle Mi récord está en 320 A ver si lo puedo mayorar, tío Ahora cambiamos con la leva, ¿vale? Porque es más rápido para el campeonato Se abre derecha 4 Sobre rasante Para orquilla izquierda No atajes 80 Derecha 6 Sobre rasante Muy larga Se cierra el 5 30 Ahí no puedo pensar Este es pedido Izquierda 4 Larga Se cierra Se abre 30 Giro No atajes Izquierda 2 180 Giro 2 7 Derecha 4 Sobre rasante 50 Derecha 6 Sobre rasante Larga Se cierra 4 Frena 30 Inmediatamente Escuadra derecha Escuadra izquierda 80 90 Derecha 6 Larga 70 No se ve Aquí Izquierda Para derecha 6 70 Aquí Izquierda Se abre Se abre A fondo Sobre rasante 100 Frena Rasante Para escuadra derecha Se abre 140 Izquierda 6 Larga 50 Giro derecha 1 Sobre rasante 100 Hacemos la como siempre Tío Hay que tener cuidado ahí tío Larga A fondo Rasante 100 Empezar otro de nuevo 5 4 3 2 1 Dale 100 Frena Silla de izquierda Sobre rasante Larga 30 Horquilla derecha Se abre Derecha 4 Sobre rasante Para horquilla izquierda No ataques 80 Derecha 6 Sobre rasante Muy larga Se cierra 5 30 Izquierda 4 Larga Se cierra Se abre 30 Giro No ataques Izquierda 2 180 Giremos Derecha 4 Sobre rasante 50 Derecha 6 Sobre rasante Larga Se cierra 4 Frena Frena Inmediatamente Escuadra derecha Escuadra izquierda 80 Derecha 6 Larga 70 No se ve Oquilla izquierda Para derecha 6 70 Oquilla izquierda 50 Se abre Se abre a fondo Sobre rasante 100 Frena rasante Para escuadra derecha Se abre 140 40 40 40 Izquierda 6 Larga 50 Giro derecha 1 Sobre rasante 100 A fondo A fondo izquierda A fondo izquierda En badén Imposible salto 50 Escuadra derecha 50 Derecha 6 Larga Se abre Sobre rasante Para frena Izquierda 5 Larga Se cierra Giro Giro no ataje Izquierda 1 80 Giro no se ve Derecha 1 Sobre rasante Se cierra 200 Salvada Fondo rasante 100 Giro no se ve Ataje Sordilla derecha Para izquierda 5 Larga 50 Frena No se ve Giro izquierda 1 No ataje Sobre rasante Para fondo derecha Para izquierda 5 Larga Sobre rasante 40 Derecha 6 Larga 120 Frena izquierda 6 Sobre rasante Para giro Derecha 2 Se cierra Estrecha 80 Sobre rasante Giro no se ve Escuadra derecha No atajes Para izquierda 5 Larga Se abre 150 Rasante Para derecha 6 140 Ojo rasante El giro No atajes Escuadra izquierda Se abre 50 Sobre rasante Orquilla derecha 50 Derecha 6 Para giro Izquierda 4 50 50 Derecha 6 Sobre rasante Se abre Frena 30 Giro no se ve Derecha 1 Izquierda 3 Se abre Derecha Sobre 50 Giro no se ve Orquilla Izquierda cerrada No atajes 50 Rasante Para escuadra derecha No atajes Para izquierda 6 Sobre rasante 50 No se ve Escuadra izquierda No atajes 80 Para meta Tierra 2 Larga Se cierra 30 Muy buena Tío 3 18 Muy buena Tío 3 18 6 Ojalá Me saliera Así en el campeonato Tío Venga Vamos a intentar hacerlo Xenomrox 69 Barra baja Dice yo También le voy A dar ahora Venga dale caña A tope Xenomrox Si me saliera Un 3 18 Pfff Estaría Súper feliz Pero aquí Lo le cago yo Tío Alemania No se me va bien Tío Es un Reverse Además No se me va bien Tío Vamos a la siguiente A darle caña Xenomrox A ver Neumático Blando La configuración Me recopersonal 245 5 4 3 2 1 Dale 200 200 A fondo Rasante 30 Derecha 5 Para izquierda 4 Se abre 100 A fondo Rasante 70 0 69 Barra baja 120 20 20 Se me da mal No atajes 80 No se ve Escuadra izquierda Uff Horrible La zona rápida Tío Uff 5 5 4 3 2 1 Dale 200 A fondo Rasante 30 Derecha 5 Para izquierda A 4 Se abre 100 A fondo Rasante Larga 70 Derecha 5 Se abre Sobre rasante 120 Escuadra izquierda No atajes 80 No se ve Escuadra izquierda No atajes 60 Izquierda 5 Sobre rasante Se abre 150 A fondo rasante 100 A fondo rasante Salto 150 Larga A fondo rasante Y derecha 6 Se abre Sobre rasante 180 Rasante Frena 50 No se ve Escuadra derecha No atajes 30 No se ve Escuadra derecha Uff No atajes Se abre 50 A fondo rasante 80 A fondo izquierda Sobre rasante Larga Se cierra Para derecha 4 Sobre rasante 100 Izquierda 5 50 A fondo rasante Para derecha 4 Sobre rasante Para izquierda 4 Se cierra Para derecha 4 Larga Se abre A fondo Sobre rasante Para izquierda 5 Sobre rasante Para frena Derecha 5 Inmediatamente Orquilla A la izquierda En torno A balas 200 A fondo Salto 80 Bache Para izquierda 6 Larga Se abre A fondo Sobre rasante 150 No se ve Giro a la izquierda 1 No atajes Para derecha 5 Se abre 130 No atajes Derecha 5 40 Giro derecha 4 No atajes 40 Escuadra izquierda No atajes 250 Frena Rasante Larga Para giro Izquierda 3 250 Cuesta Bajo Giro derecha 2 Se cierra Estrecha 80 A fondo Sobre rasante Larga 80 Derecha 4 Se cierra Sobre bache Para izquierda 5 Se abre Frena 50 Escuadra Derecha 100 Frena Izquierda 5 Largas Cierra No se ve Giro Izquierda 1 Se abre 50 Derecha 4 Se abre 120 Para meta No se ve Giro Izquierda 1 No atajes Y paramos Si me sale Era así Me conformo Me ha bajado 3 Segundo Y medio 4 Segundo Me conformo Si bajara Así Bueno Vamos al lío Sin miedo Ya Toma por El culo Que saquen Lo que quieren Tenga que pensar Ahí está Ahí está Meomáticos Blandos Una pequeña vuelta De prueba Y empezamos 5 4 3 2 1 Dale 100 Frena Sigue a la izquierda Sobre rasante Larga 30 Porquilla derecha Se abre Derecha 4 Sobre rasante Para horquilla izquierda No atajes 80 Derecha Derecha Sobre rasante Muy larga Se cierra 5 30 Izquierda 4 Larga Se cierra Se abre 30 Giro No atajes Izquierda 2 180 Giro No se ve Derecha 4 Sobre rasante 250 Derecha 6 Sobre rasante Larga Se cierra 4 Frena 30 Inmediatamente Escuadra derecha Escuadra izquierda 80 Y paramos Bien hecho Lo veo que me sale así Hago la prueba ahora Y la cago Firmar ahora mito Un 3 18 Vamos a darle Empieza en 100 Frena Sigue El primero 3 17 30 Horquilla derecha Buena suerte 5 4 3 2 1 Dale 100 Frena Sigue A la izquierda Sobre rasante Larga 30 Horquilla derecha Se abre Derecha 4 Sobre rasante Para horquilla izquierda No atajes 80 Derecha 6 Sobre rasante Muy larga Se cierra 5 30 Izquierda 4 Larga Se cierra Se abre 30 Giro No atajes Izquierda 2 180 Giro No se ve Derecha 4 Sobre rasante 50 Derecha 6 Sobre rasante Larga Se cierra 4 Frena 30 Inmediatamente Escuadra derecha Escuadra izquierda 80 Derecha 6 Larga 70 No se ve Olquilla izquierda Para derecha Para derecha 70 Guilla izquierda Se abre a fondo Sobre rasante 100 Frena rasante Para escuadra derecha Se abre 140 Y cierra 6 Larga 50 Giro derecha 1 Sobre rasante 100 100 A fondo Izquierda En badén Y posible salto 50 Escuadra derecha 50 Derecha 6 Larga Se abre Sobre rasante Para frena Izquierda 5 Larga Se cierra Giro 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 691 691 80 Dice buenos días Por el día Bajosa Por besillo Se cierra 200 5 Espera tu momento Larga Fondo Rasante 100 Giro No se ve Ataje Sordilla Derecha Para izquierda 5 Larga 50 Frena No se ve Giro Izquierda 1 No ataje Sobre rasante Para fondo Derecha Para izquierda 5 Larga Sobre rasante 40 Derecha 6 Larga 120 Frena Izquierda 6 Sobre rasante Para giro Derecha 2 Se cierra Estrecha 80 Sobre rasante Giro No se ve Escuadra Derecha No atajes Para izquierda 5 Larga Se abre 150 Rasante Para derecha 6 140 Ojo Rasante Giro No atajes Escuadra Izquierda Se abre 50 Sobre rasante Porquilla Derecha 50 Derecha 6 Para giro Izquierda 4 50 Derecha 6 Sobre rasante Abre Frena 30 Giro No se ve Derecha 1 Izquierda 3 Abre Derecha Sobre 50 Giro No se ve Orquilla Izquierda Cerrada No atajes 50 Rasante Para escuadra Derecha No atajes Para izquierda 6 Sobre rasante 50 No se ve Escuadra Izquierda No atajes 80 Para meta Izquierda Dos largas Cierra 30 Y paramos Bien coño Bien Vamos Wow He superado mi récord Tío Tiene el récord 318 8 3 17 2 Vamos Borja 691 Dice que buena Máquina Muy buena Borja Tío Perdona Tío Que estaba en el momento De tensión Tío Vamos ahí Vamos Borja 691 Dice No pasa nada Lo note Tuve una nota en la cara Cuando estoy en campeonato Y cuando no Vamos Vichillo Sé que verás el vídeo luego A por ti Allí hizo Vichillo Estuve viendo el directo Vichillo Borja 691 Dice OS Es primero Que crack Más grande Esto ya queda mucho Que ahí estoy viendo Vichillo En la Super Liga 2 Tío Y me ganó En la Super Liga 2 Iba primero Y me ganó Por 5 segundos Tío Pero si tú fueras visto el directo Tío Tuvo vuelco Tuvo salidas Tuvo de todo Tío el cabrón Que suerte Javils 9 Dice Vichillo Es de Granada ¿No? Sí, sí De Granada es Javils ¿Lo conoce o qué? Bueno Etapa 1 Hecha Vamos por la etapa 2 Xenorox También le tiene que dar Todavía De esta etapa El inicio Es criminal Tío Porque es una zona muy rápida Y Es muy fácil Pener el control Tío Javils 9 Dice si era colega mío Antes Ah Pues aquí ya está Antes en directo Tío Javils Bueno Le doy ¿Vale? Cuando termine la etapa Hablaremos ¿Vale? Gracias Le doy 5 4 3 2 1 Dale 200 A fondo Rasante 30 Derecha 5 Para izquierda 4 Se abre 100 A fondo Rasante Larga 70 Derecha 5 Se abre Sobre Rasante 120 Es cuadra Izquierda No Atajes 80 No se ve Es cuadra Izquierda No Atajes 60 Izquierda 5 Sobre Rasante Se abre 150 A fondo Rasante 100 A fondo Rasante 60 Tío Tío A fondo Rasante Derecha 6 Se abre Sobre Rasante 180 Rasante Frena 50 No se ve Es cuadra Derecha No atajes 30 No se ve Es cuadra Derecha O fondo Atajes Se abre 50 A fondo Rasante 80 A fondo Izquierda Sobre Rasante Larga Se cierra Para derecha 4 Sobre Rasante 100 Izquierda 5 50 A fondo Rasante Para derecha 4 Sobre Rasante Para izquierda 4 Se cierra Para derecha 4 Larga Se abre A fondo Sobre Rasante Para izquierda 5 Sobre Rasante Para frena Derecha 5 Inmediatamente Orquilla A la izquierda En torno A balas 200 A fondo Salto 80 Un bache Para izquierda 6 Larga Se abre A fondo Sobre Rasante 150 No se ve Giro A la izquierda 1 No atajes Para derecha 5 Se abre 130 No atajes Derecha 5 40 Giro Derecha 4 No atajes 40 Escuadra Izquierda No atajes 250 Frena Rasante Larga Para giro Izquierda 3 250 Cuesta Bajo Eso me molesta Mucho Tío 80 A fondo Sobre Rasante Larga 80 Derecha 4 Se cierra Sobre Bache Para izquierda 5 Se abre Frena 50 Escuadra Derecha 100 Frena Izquierda 5 Largas Cierra No se ve Giro Izquierda 1 Se abre 50 Derecha 4 Se abre 120 Para Beta No se ve Giro Izquierda 1 No atajes Vamos Estamos Sol Sol Tío No 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 Ay el solecito Tío Vamos molesta mucho sol tío bueno estamos segunditos segundos a cuatro segunditos de bichillo mi compañero equipo cuartos a la clay a cuatro segundos mía borja 691 dice por suerte no rompiste nada me crea que se vaya la pinza de vilabón quinto 11 segundos josema sexto borja 691 dice a cuatro segundos eso es recuperable sí sí a un tito quiero mirar a las tres cual era fraunberg vamos a hacerla encontré lo que no quiero cagar la t ahí estamos pero no hacer una bestia o que no quiero cagar la tía etapa larga bienvenido javier al canal tío de dónde eres tú de granada no borja 691 dice cuántas etapas te quedan hasta nueve vamos a empezar la 3 esta es mi recuperación 609 vamos a ver cuánto hacemos 5, 4, 3, 2, 1, dale, 200, a fondo rasante, 30, derecha, 5 para izquierda, 4, se abre, 100, a fondo rasante larga, 70 borja, 690, 10, 20, a ok hasta nueve hasta nueve hasta nueve hasta nueve poca uuuh cn hasta nueve ah que tiene cuidado después de la recta esa reciela con tiempo tío 100, izquierda 5, cuenta, a fondo rasante, para derecha 4, sobre rasante, para izquierda 4, se cierra, para derecha 4, larga, se abre a fondo, sobre rasante, para izquierda 5, sobre rasante, para frena derecha 5, inmediatamente horquilla a la izquierda, en torno a balas, 200, a fondo, salto, 80, bache, para izquierda 6, larga, se abre a fondo, sobre rasante, 150, no se ve, giro a la izquierda, 1, atajes, ahora derecha 5, se abre, 130, no atajes, derecha 5, 40, giro derecha 4, no atajes, 40, escuadra izquierda, no atajes, 250, frena rasante, larga, para giro izquierda 3, 250, bajo bajo, aquí tengo que esperar un poquito ahí, me meto muy pronto, 80, a fondo sobre rasante, larga, 80, derecha 4, se cierra, sobre bache, para izquierda 5, se abre, frena 50, escuadra derecha, 100, frena izquierda 5, largas, cierra, no se ve, giro a la izquierda, 1, se abre, 50, derecha 4, se abre, 120, no se ve, giro a la izquierda, 1, no atajes, se abre, 100, y chicane entrada derecha, oh, salvada, 150, chicane entrada izquierda, que estrechita la hacen, tío, 160, escuadra derecha, 100, a fondo rasante, 90, derecha 3, se cierra, para izquierda 6, se abre, sobre rasante, larga, se cierra, no atajes, 2, sobre cruce, 60, derecha 3, se cierra, sobre rasante, puesta abajo, para frena, escuadra derecha, no atajes, 50, izquierda 4, larga, no atajes, se abre, 200, no se ve, giro derecha, 1, no atajes, para no atajes, izquierda 4, 150, sobre rasante, derecha 5, larga, se abre, sobre rasante, el solecito me da una putada, tío, izquierda 4, sobre rasante, 100, izquierda 3, sobre rasante, aquí me lo pegué, aquí hay que tener cuidado, tío, para izquierda 6, 30, rasante bache, para no atajes, derecha 2, larga, se abre, sobre rasante, para izquierda 6, sobre rasante, para giro derecha 4, no atajes, 100, izquierda 6, se abre, frena, 30, rasante, para escuadra izquierda, no atajes, se abre, 100, horquilla abierta a la derecha, no atajes, y no atajes, horquilla a la izquierda, 80, a fondo derecha, 100, a fondo rasante, para izquierda 4, larga, para derecha 4, larga, se abre, sobre rasante, para izquierda 4, larga, sobre rasante, se cierra, para no se ve, giro derecha 2, se abre, larga, ojo, se cierra, para izquierda 3, muy larga, se abre, frena, 40, no se ve, horquilla a la izquierda, y horquilla a la derecha, para izquierda 6, y derecha 6, larga, se cierra, 4, para izquierda 5, 100, cuesta abajo, no se ve, horquilla a la izquierda, se abre, y horquilla abierta a la derecha, 200, rasante larga, para izquierda 6, sobre rasante, cuesta abajo, frena 100, nos ve, horquilla a la derecha, 200, sobre rasante, derecha 6, sobre rasante, se abre, frena, sigue a la izquierda, 50, sobre salto, no se ve, izquierda 1, se cierra, sobre rasante, para derecha 6, se abre a fondo, sobre rasante, para izquierda 6, 100, para beta, y paramos. Bueno señores, hemos mejorado muchísimo, de 6, 0, 9, a 5, 57, 11 segundos menos. A ver como nos sale, en el campeonato. Hay que tener cuidado con dos o tres sitios, donde he dicho, después de la recta. Ah, ok, ok, tío. Ok, Borja, tío, muchas gracias por pasarte por aquí. Gracias, Jabil. Nuevo seguidor, por ahí se escucha. Ahí se escucha, nuevo seguidor. A ver quién es. Wow. Yosean2010, bienvenido al canal, tío. ¿De dónde eres? Bueno, no le gusta hablar. Así está, de Puerto Rico. Bienvenido al canal, tío, muchas gracias por seguirme. Una cosita, ¿vale? Me empieza la etapa. Dejamos de hablar, para que no me molestan las chicas hablando. Y después de la etapa hablamos y comentamos la etapa, ¿vale? Muchas gracias, señores. Voy al lío, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1, dale. 200, a fondo, rasante, 30, derecha, 5. Para izquierda, 4, se abre. 100, a fondo, rasante, larga, 70. Derecha, 5, se abre sobre rasante. 120, 120, escuadra izquierda, no atajes. 80, no se ve, escuadra izquierda, no atajes. 60, izquierda, 5 sobre rasante, se abre. 150, a fondo, rasante, 100. A fondo, rasante, salto, 150. Larga, a fondo, rasante, y derecha, 6. Se abre sobre rasante, 180. Rasante, frena, 50. No se ve, escuadra derecha, no atajes. 30, no se ve, escuadra derecha, ojo, no atajes. Se abre, 50. A fondo, rasante, 80. A fondo, izquierda, sobre rasante, larga. Se cierra, para derecha, 4, sobre rasante, 100. Izquierda, 5, 50. A fondo, rasante, para derecha, 4, sobre rasante. Para izquierda, 4, se cierra. Para derecha, 4, larga, se abre a fondo, sobre rasante. Para izquierda, 5, sobre rasante. Para frena, derecha, 5. Inmediatamente, horquilla, a la izquierda, en torno, a balas. 200, a fondo, salto, 80. Un momento, tío, se ha mirado hasta el imán, tío. Joder, tío. Se nota mucho la rueda, tío. Giro derecha, 4, no atajes, 40. Escuadra izquierda, no atajes. 250. Frena, rasante, larga. Para giro, izquierda, 3. 250. Cuesta abajo. Giro derecha, 2. Se cierra, estrecha. 80. A fondo, sobre rasante, larga. 80. Derecha, 4, se cierra, sobre bache. Para izquierda, 5, se abre. Frena, 50. Escuadra derecha, 100. Frena, izquierda, 5, largas. Cierra, no se ve giro, izquierda, 1. Se abre, 50. Derecha, 4, se abre. 120. No se ve giro, izquierda, 1. No atajes. Se abre, 100. Y chicane, entrada derecha. 150. Chicane, entrada izquierda. 160. Escuadra derecha. 100. A fondo, rasante, 90. Derecha, 3, se cierra. Para izquierda, 6. Se abre, sobre rasante, larga. Se cierra. Matajes, 2. Sobre y cruce, 60. Derecha, 3. Se cierra, sobre rasante, cuesta abajo. Para frena, escuadra derecha. No atajes, 50. Izquierda, 4, larga. No atajes. Se abre, 200. No se ve, giro, derecha, 1. No atajes. Para no atajes, izquierda, 4. 150, sobre rasante. Derecha, 5, larga. Se abre, sobre rasante. Y giro, izquierda, 4. Sobre rasante, 100. Izquierda, 3. Sobre rasante. No atajes, 80. Derecha, 4. Para izquierda, 6. 30. Rasante, bache. Para no atajes, derecha, 2. Larga. Se abre, sobre rasante. Para izquierda, 6. Sobre rasante. Para giro, derecha, 4. No atajes, 100. Izquierda, 6. Se abre. Frena, 30. Rasante. Para escuadra, izquierda. No atajes. Se abre, 100. Horquilla abierta, la derecha. No atajes. Y no atajes, horquilla, la izquierda. 80. A fondo, derecha, 100. A fondo, rasante. Para izquierda, 4, larga. Para derecha, 4, larga. Se abre, sobre rasante. No. Para izquierda, 4, larga. Sobre rasante. Se cierra. Se mira tapa, coño. No se ve, giro, derecha, 2. Se abre, larga. Ojo, se cierra. Para izquierda, 3. Muy larga. Se abre. Frena, 40. No se ve, horquilla, la izquierda. Y horquilla, la derecha. Para izquierda, 6. Y derecha, 6. Y derecha, 6, larga. Se cierra, 4. Para izquierda, 5. 100. Cuesta abajo. No se ve, horquilla. La izquierda se abre. Y horquilla abierta, la derecha. 200. Rasante larga. 200. A la izquierda, 6. Sobre rasante. Puesta abajo. Frena, 100. No se ve, horquilla a la derecha. 200. Sobre rasante. Derecha, 6. Sobre rasante. Se abre. Frena, sigue a la izquierda. 80. Sobre salto. No se ve, izquierda, 1. Se cierra. Sobre rasante. Para derecha, 6. Se abre a fondo. Sobre rasante. Para izquierda, 6. 100. Para meta. Y paramos. Gente de mierda de tapa, tío. Señores. ¿Cómo la ha cagado, tío? 6. 20, tío. Joder. Qué putada, tío. Fuego cuarto, tío. Guau, bichillo sexto. Esto no me ha adicionado, ¿eh, cabrón? Uh, vea. Mi compañero de equipo es Anna Clay. Cuarto, tercero, perdón. Joder, tío. Qué putada. No hay que cometer errores, tío. Total. Reemplazamos el radiador. Arreglamos carrocería. Gracias, chulo. Venga, vamos a darle como está. Venga, neumáticos blandos. Ya sin entrenar ni nada. Ya lo que salga. Empieza en 200, a fondo rasante. Qué putada, tío. Con lo bien que he hecho el entrenamiento y lo mal que me ha salido la carrera, tío. Vamos, tío. Así me voy a recortar algo, tío. 1, dale. 60. A fondo izquierda sobre rasante. 130. Giro a la derecha. 3. Se abre sobre rasante. 30. Escuadra derecha. No atajes. 50. A fondo derecha sobre rasante. Frena. 30. Y no se ve. Escuadra izquierda. No atajes. Se abre sobre rasante. Para horquilla. La derecha. No atajes. 60. Frena derecha. 5. Para escuadra izquierda. 30. Izquierda 6. Sobre rasante. Se abre. 30. Giro a la derecha. 4. 30. Frena izquierda. 5. Larga. 20. Horquilla a la izquierda. Se abre sobre rasante. 30. Escuadra derecha. No atajes. 120. Izquierda 6. Larga. Se abre sobre rasante. 80. Frena derecha. 4. Larga. Se cierra. Para horquilla. La izquierda. Atajes. Se abre sobre rasante. 50. Y la izquierda 2. Atajes. Para derecha 6. Se abre 100. Izquierda 6. Para derecha 5. Sobre rasante. Larga. Y frena izquierda. 5. Se cierra. Para giro derecha 1. Se cierra sobre rasante. 30. Derecha 4. Larga. Se cierra. Se cierra. Para boquilla a la izquierda. No atajes. Se abre 140. A fondo rasante. Vamos. Vamos. 2. Giro. Izquierda 1. Se cierra. 50. Giro a la derecha 1. No atajes. Se abre sobre rasante. Para izquierda 5. Sobre rasante larga. 50. Sigue a la derecha. Para giro a la izquierda 1. Se cierra. No atajes. 30. Derecha 6. 130. Rasante. 50, derecha 6, 80 Fren a izquierda 6, muy larga, se cierra, no se ve a escuadra izquierda, no atajes 150, fren a rasante y no se ve aquí a la derecha 80, izquierda 5, para no se ve a escuadra derecha 80, izquierda 6, larga, 80 No se ve a escuadra derecha y escuadra izquierda Alex Rossi 2008, dice el fortísimo Muy buenas, un momento, después de la etapa hablamos, ¿vale? Por favor, gracias 80, izquierda 6, 50 No atajes, giro derecha 2, se abre 6, muy larga, se cierra 40 Izquierda 4, larga, se abre sobre rasante, muy larga Fren a 50, no se ve a orquilla a la derecha, no atajes Izquierda 5, sobre rasante, 20 No se ve a orquilla a la izquierda, se abre A fondo derecha, sobre rasante, 140, para beta y paramos Ya podemos hablar, ¿eh? Muy buenas Alex Rossi, ¿qué tal? Muchas gracias, chulo Estamos, seguimos cuartos, Pichillo está quinto, a 4 segundos mía Estamos a 7 segundos de mi compañero de equipo, Hannah Clayt Vi la bomba fuerte, ¿eh? Venga, vamos a la otra etapa Alex Rossi, ¿de dónde eres? Italia, ¿no? Empieza en 50, izquierda 6, sobre rasante 80 Buena suerte Venga, le doy, ¿vale? Después de la etapa Hablamos 5, 4, 10, 2, 1 Dale 50, izquierda 6, sobre rasante 80, derecha 5, sobre rasante Para engaño izquierda 4, derecha 2, sobre rasante larga Y a fondo al centro, sobre salto 50, izquierda 6, sobre valent 200 Giro, no se ve, horquilla izquierda Se abre, 120 Derecha 6, sobre rasante larga 250 No se ve, horquilla a la izquierda Para horquilla abierta derecha, cuesta arriba 100 100 No atajes derecha, 5 Para izquierda 4, larga Se abre Frena derecha 4, sobre rasante Bache Para no se ve, horquilla izquierda Para horquilla derecha, se abre 50 Derecha 4, muy larga Se cierra No atajes Para izquierda 4, muy larga Se cierra Se cierra Para derecha 4, sobre rasante Larga Se cierra Para izquierda 5 Para derecha 4, se cierra 60, sobre rasante Izquierda 6 50 Hortilla derecha Hortilla derecha, ojo No atajes Para horquilla abierta Izquierda 120, sobre rasante Escuadra derecha Se abre, sobre rasante 200 Sigue a la derecha Para giro a la izquierda 4, se abre a fondo Sobre rasante Para ojo Sigue a la derecha Sobre rasante Para no atajes Izquierda 4, larga Se cierra 3 Se cierra Y sigue a la derecha 50 Izquierda 6 100 Derecha 4, se cierra Sobre rasante 120 Giro a la derecha 3, se cierra No atajes Izquierda 4, muy larga Se abre sobre rasante 100 Giro a la derecha 4 No atajes Para giro Izquierda 1 200 No atajes Derecha 4, larga Frena 30 Giro no se ve Escuadra izquierda Se abre sobre rasante Cuesta viva Para izquierda 5, larga Para derecha 5, larga Se cierra 3 No atajes Se abre 100 Izquierda 4 Se cierra Sobre baches 50 50 Para meta Cuadra izquierda Y paramos Vamos muy rápido, tío Si estoy nervioso Oye, sean, tío Porque Me juego mucho en el campeonato, tío Espérate, ¿qué ha pasado aquí? Mi compañero de equipo sexto Ha tenido un fallo, tío Qué lástima 1 minuto y 17 Se ha puesto Estoy en un segundito De bichillo A ver si aunque sea Puedo coger a bichillo, tío Va a estar difícil Pero bichillo Creo que gana, tío Es que es lo que me extraña Puede ser que Villabón y eso tengan fallos, eh Empieza en 50 Giro, no se ve Escuadra izquierda Buena suerte Bueno, vamos Leo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dale 50 Giro No se ve Escuadra izquierda 160 Frena Silla De izquierda Sobre rasante Y chicane Entrada izquierda Se estrecha Derecha Dos Izquierda Dos 130 Chicane Entrada derecha Se estrecha Izquierda Dos Derecha Dos 150 Rasante Y giro No se ve Escuadra derecha No atajes 120 Izquierda Cuatro Larga Se cierra 50 Giro No se ve Derecha Uno 120 Dice pues No juega Como si no Estuvieses El campeonato Ya, ya 80 Derecha Seis Larga Para izquierda Cinco 80 Rasante 50 A giro No se ve Izquierda Tres Se abre 50 A fondo Rasante 120 Rasante Y giro No se ve Derecha Tres No atajes Sobre rasante Se abre 250 Por Baden Escuadra derecha No atajes 50 Giro Izquierda Tres No atajes Se abre Para izquierda Cinco 150 Frena Izquierda Seis Sobre rasante Para giro A la derecha Uno No atajes 120 Rasante Para derecha Seis Muy larga Sobre baches 100 A fondo Rasante 120 Giro Tarde Orquilla Derecha Entre balas Para izquierda Seis Para derecha Seis Larga Se abre Sobre rasante Para izquierda Cuatro Larga Para derecha Cuatro Larga Se cierra Tres No atajes Para izquierda Cinco Sobre rasante 100 Derecha Cinco 100 Izquierda Cinco Se abre Sobre rasante 80 Derecha Seis Muy larga Sobre rasante Frena 30 Giro Izquierda Uno No atajes 30 Giro No se ve Escuadra Izquierda Se abre 200 A fondo Rasante Larga 80 Izquierda Seis 200 A fondo Gran salto 120 A fondo Rasante 100 Rasante Y derecha 5 Sobre rasante Frena Izquierda 6 Y giro No se ve Escuadra Derecha 100 Giro No se ve Escuadra Derecha 120 Rasante E izquierda 6 Larga 70 A fondo Izquierda Sobre rasante 100 Derecha 5 Larga Se cierra 5 Larga Se cierra Para beta De larga 180 Paramos Bueno Yo soy en 2010 Dice bro A mi amigo Le robaron Su sitio De comida Por Que le robaron Su sitio De comida No se entiendo No se entiendo Yo soy antio No se entiendo Yo soy antio Yosean 2010 Dice pero los Lo encontraron Ajá Ok tío Vamos a hacer la fotito No se entiendo Yosean Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que งาน ¡Gracias! De España, tío. Del Sur de España. Mira la foto, era esa guapa. Del Sur de España, tío. Venga, vamos a arreglar el coche de nuevo Aquí son las doce y media de la mañana Venga, vamos al lío Neumáticos blandos Venga, vamos a ver si podemos coger alguno más, tío ¡Vamos! Empieza en 60 Sobre rasante, giro, no se ve Escuadra izquierda, no atajes Buena suerte Uf, no veas Madrugón Venga, la doy, vale, yo sean Un segundito 5, 4, 3, 2, 1 Dale 60 Sobre rasante, giro, no se ve Escuadra izquierda, no atajes 280 Porquilla cerrada a la derecha, puesta arriba 100 Larga a fondo, rasante 120 Giro izquierda, 1 sobre rasante Se abre larga Se abre larga Se cierra Se cierra, giro izquierda, 1 sobre rasante 300 A fondo derecha, 6, larga Para izquierda, 5 120 Derecha, 5, larga Se cierra, 4 Frena, 30 Giro escuadra izquierda, no atajes 30 Giro escuadra izquierda, no atajes 150 A fondo izquierda, 80 Sigue a la derecha Arrasante Frena, 30 Giro estrecha, izquierda 3 30 Porquilla cerrada a la derecha Para giro, no atajes Escuadra izquierda 50 Porquilla a la derecha, no atajes 80 Escuadra derecha, no atajes Para giro izquierda, 1 No atajes Larga, estrecha Para derecha, 6 Vamos Frena derecha, 6 Sobre rasante No atajes Para escuadra izquierda 30 Giro izquierda, 1 Se abre 80 Rasante 30 Porquilla cerrada Derecha 80 Porquilla izquierda 40 40 A fondo rasante 150 A fondo al centro Sobresalto 50 Izquierda 5 Para derecha, 5 Para izquierda, 6 Sobre rasante 80 Sigue al centro Sobre rasante 60 60 Estrecha derecha, 4 Se cierra Y giro izquierda 3 80 Sigue a la derecha Para giro izquierda 2 Se cierra 30 Porquilla izquierda 150 Sigue al centro Sobre rasante 60 Giro estrecho derecha 3 Se cierra Para horquilla cerrada Derecha 80 A fondo izquierda Sobre rasante 200 Para meta Y paramos ¡Ay! 313 milésimas, tío ¡Ay! He perdido lo último, tío Pero buena etapa, ¿eh? Buena etapa Esta etapa sí me ha gustado Venga, 8 segunditos ¡Vamos! No es tanto, tío 8 segunditos ¡Vamos por ello! Empieza en derecha ¡Wow! ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello! ¡Con ganas! 5 4 3 2 1 ¡Dale! Derecha 6 Sobre rasante Larga Frena 80 Horquilla cerrada A la izquierda No atajes Y se estrecha Izquierda 6 Larga Se abre Sobre rasante 200 Frena Derecha 6 Sobre rasante Se cierra Horquilla A la derecha 30 Pronto Giro derecha 2 Sobre rasante Para izquierda 6 Larga Se abre 30 Se estrecha Derecha 3 Se cierra Sobre rasante Giro izquierda 4 Larga Se cierra Estrecha Sobre maden 50 Rasante 30 Derecha 6 Larga Para izquierda 5 Para derecha 6 50 A fondo rasante Y salto 150 Frena Derecha 6 Sobre rasante 30 No se ve Horquilla A la derecha 80 Horquilla Cerrada Cerrada A la izquierda 150 No se ve Giro derecha 1 Se abre Se cierra Giro derecha 1 Para izquierda 6 Sobre rasante 150 A fondo Pequeña Rasante 150 Frena Sigue a la izquierda Estrecha Estrecha Derecha 3 Larga Se cierra Horquilla A la derecha No atajes Para izquierda 4 Larga Se cierra Horquilla A la izquierda 80 Horquilla A la izquierda 50 Escuadra Derecha No atajes Y horquilla Cerrada A la izquierda 30 Giro estrecha Se abre Derecha 4 Se abre Sobre rasante 30 Izquierda 6 300 Escuadra Derecha No atajes 30 Giro derecha 1 Para Se abre Izquierda 4 Larga Se abre 150 Se abre Derecha 5 Se abre Sobre rasante Para izquierda 6 Larga Se abre 250 Yo sea en 2010 Dice prometen que levantara esa hora porque mi mamá me tiene que caer a casa de mi abuela BNM A fondo rasante 40 Silla a la derecha sobre rasante larga Frena 100 Horquilla cerrada a la izquierda 50 A fondo rasante 150 Para meta 80 Y paramos 7 segundos Tío Ok Osean Uff Ya está bichillo ahí a un segundo y medio de Bilabón Tío Yo tengo muy difícil ya Oluismi tiene algún fallo O lo tengo muy complicado Última etapa señores Lástima Empieza en cuenta No se ve giro izquierda Uno No atajes Buena suerte Vamos por la última Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dale Cuenta No se ve giro izquierda Uno No atajes Se abre Cien Y chicane Entrada derecha 150 Chicane Entrada izquierda 160 Escuadra derecha Cien A fundo A fundo rasante 90 Derecha Tres Se cierra Para izquierda Se abre Sobre rasante Larga Se cierra No atajes Dos Sobre cruce 60 Derecha Tres Se cierra Sobre rasante Puesta abajo Para frena Escuadra derecha No atajes 50 Izquierda Cuatro Larga No atajes Se abre Dos Cientos No se ve Giro derecha Uno No atajes Para no atajes Izquierda Cuatro 150 Sobre rasante Derecha Cinco Larga Se abre Sobre rasante Y giro izquierda Cuatro Sobre rasante Cien Izquierda Tres Sobre rasante No atajes 80 Derecha Cuatro Para izquierda Seis Treinta Rasante Pache Para no atajes Derecha Dos Larga Se abre Sobre rasante Para izquierda Seis Sobre rasante Para giro derecha Cuatro No atajes Cien Izquierda Seis Se abre Frena Treinta Rasante Para escuadra Izquierda No atajes Se abre Cien Porquilla abierta La derecha No atajes Y no atajes Horquilla A la izquierda 80 Y os vean 2010 Dice Hola ¿Cómo estás? A fondo Derecha Cien A fondo Rasante Para izquierda Cuatro Larga Para derecha Cuatro Larga Se abre Sobre rasante Para izquierda Para izquierda Cuatro Larga Sobre rasante Se cierra Para no se ve Giro derecha Dos Se abre Larga Ojo Se cierra Para izquierda Tres Muy larga Se abre Frena Cuarenta No se ve Horquilla A la izquierda Y horquilla A la derecha Para izquierda Seis Y derecha Seis Larga Se cierra Cuatro Para izquierda Cinco Cien Cuesta abajo No se ve Horquilla A la izquierda Se abre Y horquilla Abierta A la derecha Doscientos Rasante Larga Para izquierda Seis Surge rasante Cuesta abajo Frena Cien No se ve Horquilla A la derecha Doscientos Sobre rasante Derecha Seis Sobre rasante Se abre Frena Sigue A la izquierda 80 Sobre salto No se ve Izquierda Uno Se cierra Sobre rasante Para derecha Seis Se abre A fondo Sobre rasante Para izquierda Seis Cien Para meta Y paramos Ok se acabó Todo tío Se acabó Rally de Alemania Cuarto puesto Final Enhorabuena Bichillo Vida Bon Y Luis Mi tío Lástima Mi compañero Juanan Sexto Pues esto Ha sido todo Yo sea En 2010 Dice Buena Bru Bueno Regular Tío La etapa Tres La he cagado Tío Bueno Bichillo Enhorabuena Tío Cabrón La etapa Tres Me ha fundido Tío Pero bueno Se hizo las carreras Tío De todas maneras No tenía el ritmo Que tenían ustedes Tío Había alguna etapa Que otra Que si se me ha dado Un poquito mejor Pero en definitiva Tres ¿No? Tan Se... ¿No? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para la izquierda. Para la izquierda. Para la izquierda. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué va? 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 La izquierda es muy corta. Derecha 6. Derecha 6 sobre rasante. Vamos Leo. Hasta luego. Hasta luego puñeta. ¿Qué va? 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 Y sigue al centro. Para la izquierda 6. Se cierra sobre rasante. Larga. Y derecha 5. 50. Izquierda 5. Sobre doble rasante. 100. Sigue a la izquierda sobre rasante. Para la izquierda 4. ¿Dani? ¿Tú te vienes a ocurrir nada o qué? 200 sobre baches. Y sigue a la derecha sobre salto. A la derecha 6. Larga. Se cierra 5. Muy larga sobre rasante. Cruce. 50. Sigue al centro sobre gran salto. 30. Derecha 6. Se cierra. Izquierda 5. Muy larga sobre rasante. Se abre. Y se cierra sobre rasante. Ojos. 50. Derecha 6. Larga. Se cierra. 3. Sobre rasante. 60. Sigue a la izquierda sobre rasante. Para izquierda 3. Se abre. 6. Larga. Y sigue al centro sobre rasante. Para derecha 6. Sobre salto. Para izquierda 6. Larga. Sobre saltos. 50. Izquierda 5. Sobre rasante. 70. Rasante para derecha 5. Se abre 6. Muy, muy larga sobre rasante. 60. Izquierda 6. Sobre salto. 90. Ojo. Izquierda 4. Sobre rasante. 100. Izquierda 5. Pronto sobre gran rasante. 60. Pache. Para derecha 4. Sobre rasante. Pache. Izquierda 6. Muy larga. Se abre. Sobre salto. 60. Derecha 6. Sobre rasante. Se abre larga. Sobre posible salto. Sigue a la derecha 80. Izquierda 6. Larga. Se cierra 5. Sobre rasante. 150. Sobre baches. Derecha 6. Mantén. Sobre rasante. Y salto. Se abre larga. Y sigue al centro. Sobre gran salto. Es que esta curva está muy mala esa, tío. Y sigue a la izquierda. Sobre rasante. El completo tenía que decir algo, tío. Izquierda 6. Muy larga. Sobre rasante. Se cierra 4. Sobre rasante. 100. Derecha 4. Sobre rasante. Se abre. 300. Sobre baches. 12. Izquierda 5. Compruntos. Se arrasante. 150. Sobre baches. Derecha 6. Larga para ahorita. 80. Y paramos. Empieza en 30. Izquierda 4. Larga. Para derecha 6. Se cierra 4. Sobre rasante. Buena suerte. Amigo de TikTok. Pasarse por mi Twitch. Pasarse por mi Twitch. Simbra 081. Y ahí podremos hablar. Y podremos. Podréis escuchar el ruido del motor. Etc. Pasaros por ahí. tarda. Tenta. Y a feel. Cue. Quintalado vor. Tenta. 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 Gracias. 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 Izquierda, 6. Salto sobre rasante. 150. Derecha, 6. Sobre rasante. 50. Izquierda, 5. Sobre salto. Se abre. Para derecha, 6. Sobre salto. 80. Ojo. Derecha, 4. Se cierra sobre rasante. Para izquierda, 6. Larga. Se cierra 4. Se prevade. 50. 50, derecha 5, pronto salto sobre rasante, 70, a fondo derecha sobre salto, 100, a fondo izquierda y sigue al centro sobre salto, 160, frena, sigue al centro sobre rasante, 30, giro a la izquierda, 1, se cierra, sigue al centro sobre a fondo rasante larga, sigue a la izquierda, 60, sigue al centro sobre salto, e izquierda 6, se cierra, sigue al centro sobre a fondo rasante larga, sigue a la izquierda, 60, sigue al centro sobre salto, e izquierda 6, se cierra, 100, derecha 4, larga, 120, izquierda 6, salto sobre rasante, 140, izquierda 6 sobre rasante, y ojo, frena, derecha 4, larga sobre rasante, 40, giro, no se ve, horquilla izquierda, 80, a fondo rasante, 60, derecha 4 sobre rasante larga, se cierra, 80, izquierda 6, 40, izquierda 4 sobre rasante larga, 50, derecha 6, sigue al centro sobre rasante, 70, pasa cruce, sigue a la derecha sobre salto, a la izquierda 6, a la izquierda 6, se cierra, 60, derecha 6, se abre, 200, izquierda 4, se cierra sobre rasante, 80, derecha 5, larga sobre rasante, 60, ojo, izquierda 5, se cierra sobre rasante, 80, derecha 5, sobre rasante, se abre, sigue al centro sobre rasante, para izquierda 5, y derecha 6, y derecha 6, se abre, sigue al centro sobre rasante, salto, para a fondo derecha, para izquierda 6, muy larga, izquierda 5, sobre rasante, 150, izquierda 5, pronto sobre rasante, 30, derecha 4, sobre badén, se abre, muy larga sobre rasantes, y sigue al centro sobre rasante, y sigue al centro sobre rasante, 50, salto, y sigue al centro sobre salto, para izquierda 6, se cierra sobre rasante, larga, y derecha 5, se cierra, larga, 50, izquierda 5, sobre doble rasante, 100, sigue a la izquierda sobre rasante, para izquierda 4, se abre, se abre, se abre sobre rasante, 200, sobre baches, y sigue a la derecha, sobre salto, para derecha 6, larga, se cierra, 5, muy larga, sobre rasante, cruce, 50, sigue al centro sobre rasante, para derecha 6, se cierra, derecha 6, se cierra, izquierda 5, muy larga, sobre rasante, se abre, y se cierra sobre rasante, ojo, 50, derecha 6, larga, se cierra, 3, sobre rasante, 60, sigue a la izquierda, sobre rasante, para izquierda 3, se abre, 6, larga, y sigue al centro sobre rasante, para derecha 6, sobre salto, para izquierda 6, larga, sobre saltos, 50, izquierda 5, sobre rasante, 70, rasante para derecha, 5, se abre, 6, muy larga, sobre rasantes, 60, izquierda, izquierda 6, sobre salto, 50, ojo, izquierda 4, sobre rasante, 100, izquierda 5, pronto sobre, Bache, para derecha, para derecha, 4, sobre rasante, izquierda 6, muy larga, se abre, sobre salto, 60, derecha 6, sobre rasante, se abre, larga, sobre posible salto, sigue a la derecha, 80, izquierda 6, larga, se cierra, 5, sobre rasante, 150, 150, sobre baches, derecha 6, sobre rasante, y salto, se abre, larga, y sigue al centro sobre, gran salto, y sigue a la izquierda, sobre rasante, y izquierda 6, muy larga, sobre rasantes, se cierra, 4, sobre rasante, 100, derecha, 4, sobre rasante, se abre, 200, sobre baches, 11, izquierda, 5, pronto sobre rasante, 150, sobre baches, derecha 6, larga, para beta, 80, y paramos, 80, y paramos, 80, y paramos Gracias por ver el video